Hola, mi nombre es Manuel Alpan, soy el gerente de contenidos y nuevos negocios de G-Electronics. Hoy también tengo al frente todo lo que es el negocio de Smart TV. Tengo la suerte de estar al frente desde el día 1, en el 2010, hasta hoy. Y hoy nos toca presentar lo que estamos viendo acá, que es la plataforma de publicidad. Creemos que estamos marcando una vez más tendencia entre lo que tiene que ver el uso, o lo mismo la plataforma de Smart TV. Y lo que hicimos hoy fue comunicar que junto de la mano con SmartClip, que es líder mundial en todo lo que es la venta de publicidad en multi-plataforma, cerramos un acuerdo con el cual trajimos a Argentina para poder empezar a comercializar y vender espacios publicitarios dentro de nuestra plataforma de Smart TV. Es decir, que marcas y servicios puedan poner su publicidad o su comunicación dentro de los televisores nuestros. ¿Cuándo surge esto? Esto en realidad, perdón, todo lo relacionado a la venta de publicidad surge ya hace un tiempo, lo veníamos estudiando y lo veníamos viendo, y hace un tiempito venimos trabajando para poder implementarlo en la Argentina, y hace, les diría, unos ocho o nueve meses que venimos probando puntualmente todo lo que es la plataforma, trabajando de forma constante, con diferentes marcas, anunciantes y demás, y después de tener un periodo en el mercado, de lo cual vimos que las marcas están realmente muy contentas y cumplieron con su nivel de satisfacción, decidimos hoy comunicarlo porque nos sentimos realmente sólidos para salir a comunicar esta virtud y esta nueva posibilidad, porque es la realidad que tenemos un mundo de gente muy grande en Internet, un mundo de gente muy grande en televisión, me refiero a lo que es venta de publicidad, y en el medio tenemos todo un híbrido muy grande, todo lo que son los dispositivos conectados, o los Smart TV, que hay un público muy grande, en el cual podemos llegar con contenido televisivo y todos los valores agregados y atributos de Internet a este target. Perfecto. En la gama de Smart TV que tiene LG, ¿esto viene solamente de los nuevos o también a los más viejos llega también? Una de las estrategias de LG es poder lanzar y comunicar cualquier servicio nuevo, que ya sea desde un contenido, que lo que estamos comunicando hoy que es la alta publicidad, en el 100% del lineal. Con esto me refiero que cuando hacemos, por ejemplo, lo que estamos comunicando hoy, vamos a modelos, desde el primer modelo de televisión que se lanzó en el 2010 a hoy, e incluso, tipo, también no solo en todos los años, sino que también en toda la gama de productos, desde el televisor más barato, para poner un hombro más económico hasta el televisor más caro, va a cumplir con esta función y usabilidad. Perfecto. Si una persona quiere saber mucho más sobre este nuevo servicio que tiene LG, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? Todos los que quieran conocer más de lo que es una Smart TV de LG, o lo que es puntualmente lo que es la venta de publicidad ahora, los invito a que entre a lo que es la página de Smart Clip en Argentina, o de LG, o redes sociales, o mismo con el inmediato de los que están viendo, para que nos van a llegar a su consulta y demás, y de ahí poder presentar sus consultas inquietas. Bueno, muchísimas gracias por la atención, y bueno, y esto va a llegar a todos los lectores de todo en un clic, y ahí tiene un clic, que creo que se van a interesar sobre el tema, y creo que van a consultar mucho. Bueno, gracias a todos ustedes, a la gente que está ahí atrás mirándonos, realmente creemos que con esto seguimos marcando tendencia y historia, y estando un poquito más adelante de todo lo que es la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.